¿Cómo? ¿Me cuenta quién le asesoró el moñito? Todas las recomendaciones... Ah, un buen pie me estás dando para mandarle un beso a Silvia. Silvia, que cumplió años, fue quien me dijo... Silvia, ponete... Me dijo Héctor, ponete el moñito y acá está. Y Juan Carlos también lo mandó a Juan Carlos y va a poner Celia. Felicitas. 2.42, vamos a ir a Colombia. Nos vamos a Colombia, sí. En Montería, Colombia, nos está esperando Vincenzo Antavila, que es un italiano viviendo en Colombia. Colombia que ayer, 28 de abril, tuvo una jornada de huelgas y protestas a nivel nacional contra las medidas implementadas por el gobierno en función de la suba de impuestos. Un descontrol total se vivió en varios lugares de Colombia. Vamos a abrir este informe con justamente las imágenes recientes de lo que se vivió hasta hace horas nada más en ese país. Mirá. Para este 28 de abril, el Comité Nacional del Paro, apoyado por centrales obreras, organizaciones sociales y miembros de comunidades indígenas, convocaron una nueva gran movilización nacional, respondiendo, entre otras cosas, al proyecto de ley de reforma tributaria que anunció el gobierno desde hace unas semanas. Si bien la pandemia por coronavirus terminó desinflando y desdibujando la abullición social con la que Colombia cerró el 2019, es en la misma crisis sanitaria en donde surge una nueva ola de descontento y protesta social, en gran parte consecuencia de los estragos económicos de la cuarentena que no deja de agobiar a todos los sectores sociales. La anunciada reforma tributaria terminó exacerbando los ánimos y encaminando el malestar que se sienten los hogares y que ahora se expresarán las calles. El Comando Nacional Unitario expone las razones por las que exigen el hundimiento de la reforma, que busca recaudar más de 23 billones para hacer frente a las nuevas necesidades económicas y sociales que tiene el país por cuenta de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con los sindicatos, la reforma atenta con la estabilidad económica de los trabajadores, pensionados, clase media y personas de ingresos bajos, pues no constituye un sistema tributario eficaz basado en la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza, por lo cual no beneficia a la clase social más necesitada del país. Otra de las razones que exponen los sindicatos es el tema del IVA a los combustibles y a los servicios públicos. La reforma autoriza a los municipios, distritos y departamentos a adoptar la sobretasa a la gasolina, motor extra y corriente y se propone crear la sobretasa a la CPM, que sería cobrada por la nación distribuida en un 50% para el mantenimiento de la red vial nacional y otro 50% para los departamentos, incluido el distrito capital. Vamos a Colombia, vamos a la localidad de Montería, está Vincenzo Altavila allá. Bueno, una jornada complicada. Vincenzo, ¿cómo te va? Buenas noches, querido Héctor, querida Carolina, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? ¿Y bien? Bien, Vincenzo, te encontrás en la calle. Contanos en qué lugar estás para que la gente conozca. Estoy, prácticamente estoy afuera de mi casa, afuera de mi edificio. ¿Qué barrio es? Como pueden ver. Es, bueno, le digo, prácticamente yo vivo un poco afuera de Montería, como entrando, digamos, después del aeropuerto, ¿ok? Sí. Entonces, digamos, vivo como a 3, 4 kilómetros antes de la ciudad, ¿sí? ¿Tiene un nombre ese barrio? Sí, se llama Los Garzones. Los Garzones, bien. Más con barrio es un conectamiento, ¿sí? Digamos así. ¿Cómo está la situación? Perdona que te saquemos del tema color y hablemos de lo que está pasando hoy. Sí, sí, sí. ¿Cómo está la situación allá? Porque fue una jornada complicada, ¿no, Vincenzo? Complicatísima, complicatísima, Héctor, porque la verdad, con eso del paro y de la huelga, las cosas se han puesto muy, muy malas, muy peligrosas. Bueno, por lo que tiene que ver Montería, digamos que la situación es un poco más controlada, pero yo he visto como videos de otras ciudades como Barranquilla, no sé si pudieron verla, Cartagena y Cali, donde acabaron con todo, donde destruyeron locales, tumbaron estatuas, saquearon el supermercado, robando televisores y electrodomésticos. Sí, eso pasó en Cali, eso me estaba contando una amiga de Cali que me mandó un video también y me dijo que en Cali fue horrible, 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 tumbando estatuas y robando, hasta robando. Entonces, muy, muy preocupante de ese punto de vista. Del otro, bueno, como ustedes saben, estamos en pleno pico de la pandemia, entonces eso deja muchas preocupaciones por la siguiente semana para ver, digamos, los estragos que, digamos, trajo ese paro desde el punto de vista de la pandemia, ¿sí? Porque sabemos que estamos en pleno pico, es que estamos, digamos, en una situación un poco más relajada que, digamos, porque además saben muy bien que es imposible mantener a distancia, es imposible que la gente siga todas las normas, como digo el gobierno, sí, pueden manifestar, pero tienen que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, eso es imposible. Y más en ciudades grandísimas, en metrópoli como Cali, Barranquilla y Bogotá, donde la gente, o sea, no siguió esa regla para nada, lo contrario. Lo que pasa es otra cosa, o sea, saben que el pueblo colombiano no suele, digamos, salir a marchar tanto, pero cuando lo hace, lo hace por mucho tiempo, entonces eso se va a prolongar también mañana con cacerolazo... Pero dejame entender, Vincenzo, perdón que te corte, pero ya hay un fallo de la justicia que prohíbe estas protestas, o sea, que le prohíbe a la gente salir a la calle. Y esto ya hay un decreto, ¿y la gente va a salir igual en lo que estás diciendo? Y va a salir igual, va a salir igual, va a salir igual porque la verdad que más que tanto no le importa, no es que no le importe, de un lado tienen razón, tienen razón absolutamente, porque esa reforma tributaria es una cosa, es una barbaridad. Sí, pero puede haber enfrentamientos que la verdad pueden pasar a mucho mayor que esta necesidad sanitaria también, que están teniendo los médicos en muchas cuestiones y todo lo que está sucediendo, o sea, puede pasar a mayores, incluso un desmadre. Exactamente, porque incluso ya hoy pasó a mayor, en otras ciudades se pelearon, porque la gente además empieza a ir contra la policía, contra todo el mundo, no sabiendo que tampoco la policía no tiene la culpa. Entonces empieza, digamos, la calma digamos que es compleja en esos tipos de situaciones, es muy compleja. Una tensa calma, ¿no? Vamos a poner al aire un informe también muy reciente de lo que pasó puntualmente en la ciudad en la que vos estás, que es Montería, con testimonios de personas que estaban protestando. Mientras vemos el informe, pensate, porque te lo voy a preguntar a la vuelta, para que nos cuentes a grandes rasgos qué incluye esta reforma tributaria que propone el gobierno y por qué la gente está en contra, ¿no? Entendemos que tiene que ver con la suba de impuestos, pero mira el informe. Listo, me comenta porfa cuáles son sus motivos que la impulsaron a estar aquí. Bueno, yo estoy aquí apoyando este paro, porque la verdad es que nos van a poner más impuestos en los productos, en los servicios públicos, ya que pagamos los servicios públicos más caros, entonces no podemos aceptar. Esta marcha sí va a funcionar, porque el gobierno tiene que parar, ya está bueno, ya está bueno. ¿Por qué? Porque nos perjudica a los pobres. Entonces ya no estamos, nuestro bolsillo no da para pagar más impuestos, ni más nada. Entonces, el señor presidente, el señor Carraqueñas, que se pellizque, que se pellizque y que veas las necesidades que el pueblo tiene. Muchas gracias. Vincenzo, contanos lo que podés saber de esta nueva reforma, ¿no? Teniendo en cuenta que estás viviendo en Colombia hace tiempo ya. Y también te voy a pedir una opinión al respecto de lo que decía esta señora. ¿Es más o menos el panorama general? ¿Es lo que piensa la gente? Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo con la señora de la entrevista. Lo que pasa, la cosa más grave, que digamos el punto más importante de esa reforma, es la suba, es la suba a la canasta familiar. Entonces, es decir, a los bienes de primera necesidad, como café, o como, bueno, bienes que encontramos en el supermercado, más allá también de la gasolina también y de muchas más cosas. Entonces, ¿qué sucede? En ese, digamos, en ese tiempo de pandemia donde, digamos, se han perdido mucho trabajo. Entonces, ir siguiendo, digamos, subiendo impuestos, yo creo que no es el momento. No es absolutamente el momento adecuado porque con eso sí se va a afectar, se va a afectar la, digamos, la franja medio baja de la población, que en ese momento está sufriendo muchísimo y no es el momento. Entonces, yo creo que el gobierno debería como esperar un momentico, reflexionar y para ver si es, digamos, lo adecuado. Aunque el Ministerio de Hacienda ya ha dicho que eso no es una oposición de retiro. Bueno, retornando un momento a los puntos de la reforma, hemos dicho los bienes de primera necesidad, la gasolina, y bueno, otra cosa importante, aunque eso, la verdad, hay que ver cómo sería. Bueno, en Colombia, no sé si ustedes saben, no todos declaran renta. Entonces, ¿qué sucede? Que con la reforma tributaria la gente que tiene un salario, digamos, el mínimo, un poco más que el mínimo, como un millón, un millón cien, que hablamos más o menos de cuarenta mil pesos argentinos, sí, va a tener que declarar renta. Pero a eso, que eso no, obviamente no es, digamos, no es seguro que tiene que, digamos, pagar algo más, pero eso no se sabe, eso no es tan claro. Más, ustedes saben que de ese millón cien le quitan seguridad social, le quitan bastante cosas, entonces no le queda nada. Si después le adeclamos que tiene que declarar renta, porque seguramente después le van a aplicar otro impuesto, a esa gente no le queda absolutamente nada. Entonces, si yo me tengo que preguntar... Le contamos a la gente que renta en Argentina sería declarar ganancias, que es también un conflicto que tuvimos nosotros, haciendo comparación con nuestro país. Ahora, yo pienso, porque también uno, para ponerse en abogado del diablo, el gobierno colombiano explica que esta suba de impuestos no es casual que ocurra ahora. Sino que tiene que ver con tener recursos para hacer frente al coronavirus y a las nuevas cepas, que incluso también se hablan que están viviéndose en Colombia. Esta es la respuesta que da el gobierno, ¿no, Vincenzo? Sí, es esa, exactamente. Bueno, lo de la cepa, ya se sabe que en Colombia fue encontrada la cepa brasileña y la inglesa también. Y hasta en Montería mismo están haciendo un estudio, una investigación, porque están hablando que hasta en Montería hay como una sospecha que haya ingresado también la cepa de Brasil. Y cosa que, digamos, eso es un poco complicado porque, digamos, que Montería hizo muchos esfuerzos para, digamos, bajarle a los contagios, y ahora con esa nueva cepa eso se verá muy complicado porque ustedes saben que esa cepa es muy altamente contagiosa. Entonces, tú querés ver cómo, qué pasaría. Entonces, hay muchas preocupaciones, digamos, la verdad, en cuanto a la cepa, al COVID y, digamos, a la reforma tributaria. Qué situación complicada, ¿eh? Qué situación complicada. No son días fáciles. No son días fáciles para el país, la verdad que no. Más por el... Sí, por todo, por el par y por todo. Hemos charlado varias veces con vos, para la gente que nos está mirando hoy por primera vez, hemos charlado varias veces con este amigo italiano que vive en Colombia, y hoy es la primera vez que te notamos acongojado, fastidioso. Entiendo que la situación también te está afectando. Pero hablando de las nuevas cepas del coronavirus, y te preocupa, hablando de las nuevas cepas del coronavirus, este es el informe también de la televisión colombiana de hace minutos nada más sobre esta preocupación sanitaria. Mira. Ok. ...ligada a afectaciones en personas sin comorbilidades y su fuente de letalidad, distinta al comportamiento del primer pico de la pandemia en 2020, obligan la realización de un examen científico para determinar si en la ciudad circulan nuevas cepas del virus. La epidemióloga y asesora de la Alcaldía de Montería, María Isabel Moscote, dijo que hasta que no se tengan resultados científicos que realizará el Instituto Nacional de Salud, no se puede confirmar la presencia de nuevas cepas, pero sí hay sospechas. Ya sabemos que todos los virus mutan y que algunos, dentro de esa variabilidad, algunos son más agresivos y otros pueden comportarse con igual letalidad o menor. ¿Qué hemos observado en Montería? Que tenemos personas que se enferman en una proporción muchísimo más alta de los que se enfermaron en el primer pico. Tenemos actualmente una proporción de casi 30% de personas que están requiriendo hospitalización, incluyendo personas jóvenes sin comorbilidades. Esto puede asociarse con la existencia de un comportamiento mucho más agresivo del virus, así tenemos que interpretarlo, pero para poder hablar de otras cepas, pues tendríamos que hacer estudios de tipificación del virus. En Colombia se han detectado cepas como la británica y la brasilera, que aunque no son más letales, tienen mayor velocidad para la transmisión. Uno de los factores que generan sospechas es la forma como el virus actualmente está afectando a jóvenes, personas sin comorbilidad y menores de edad. Bueno, nos dijiste que ya en la cepa de Manaus prácticamente está confirmado que está en Montería. ¿Cuántos habitantes tiene Montería y cómo está el tema de la vacunación allí? Bien, y hablamos de Carolina, hablamos más o menos de 500.000 habitantes. Entonces, digamos que no es una ciudad ni tan grande ni tan pequeña tampoco, al mismo tiempo. ¿Sí? Hablamos de 500.000 habitantes. Y lo de la vacunación va bien. Digamos que hasta ahora han respetado, digamos, el plan de vacunación, por lo menos a nivel de ciudad. Entonces, en cuanto a eso no hay tanta, digamos, preocupación. Y al revés, hay buenas esperanzas que se pueda cumplir en pleno el plan. ¿Sí? En cuanto a eso. Vincenzo, para empezar a despedirte agradeciéndote la deferencia de que estés en la calle, te vamos a pedir un favor. ¿Hay chance de que modifiques la cámara, la cámara frontal? Claro, por supuesto. La situación de una de las calles de Montería, esto es Colombia, en una noche, una noche de tensa calma. Sí, que no sabemos qué va a suceder con las protestas que están prohibidas. No hay absolutamente nadie. ¿Cómo, Vincenzo? Acabamos de ver una moto. Sí. Como pueden ver, no hay absolutamente nadie. Bueno, acabamos de ver una moto en pleno toque de queda, porque saben que aquí hay toque de queda, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, ¿sí? De lunes a jueves y de sábado a lunes de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, incluida obviamente la Liseca. Sí. Tenemos dos, tres, cuatro camiones, quizás de autotransportadores que están en pausa, parando, esperando la mañana. Y tenemos dos supermercados, no sé si pueden verlo, que obviamente están cerrados ahora. Son dos cadenas de supermercados. Y ahí, más al fondo, tenemos una droguería, ¿sí? Donde la gente, digamos, la 24 horas se pueda surtir. Y ahí, bueno, donde ven el semáforo, es la carretera principal que conduce hacia la ciudad y hacia el aeropuerto. Vincenzo, caemos en... Corregime si lo estoy haciendo, porque no es la idea, pero caemos en el sensacionalismo si decimos que se está viviendo una noche de tensa calma en Colombia, producto de lo que nos contabas. Es correcto. Porque normalmente a esa hora, aunque hay otro que queda, seguramente hay también un poco de tráfico más, más caro que pasan, pero yo le digo la verdad, desde la... como desde las 2 de la tarde de hoy, no hay absolutamente nadie. Está todo, está todo solo y bueno, también la mayoría de la gente se ha ido, obviamente, a marchar, ¿sí? A la protesta, pero también la gente que no ha ido, yo le digo que se ha encerrado en casa, no ha salido, porque la verdad que cuando hay una huelga, un paro aquí en Colombia, la gente, la que no va, digamos, a protestar, se enciende en casa porque sabe que corre un peligro bastante, bastante fuerte. ¿Hasta qué hora fueron las marchas, Vincenzo, aproximadamente? ¿Hasta qué hora estuvo la gente en la calle? Bueno, eso depende un poco de la ciudad. En Montería, como hasta las 8, 9 de la noche, ¿ok? Después de 8 de la noche, digamos, no escuché más noticias del paro. Mientras que yo creo que en Cartagena, ciudad de como Cartagena, tranquilo, yo creo que todavía sigue. Ah, mirá, no sabemos si hay toque de queda, pero entiendo que a las 8 de la noche la gente volvió a la casa, regresó a la casa para cumplir con el toque de queda, por lo menos. Y lo que contabas, Vincenzo... Bueno, no estén tan ciertos de eso, no estén tan ciertos de eso. ¿Cómo sería? No estén tan ciertos. ¿Por qué? No estén tan seguros porque, como... O sea, aparte del toque de queda, la gente, o sea, cuando está en paro, está en paro. Como yo le dije, el pueblo colombiano no es un pueblo que sale a marchar a menudo, pero cuando lo va a hacer, lo hace hasta conseguir el objetivo. Entonces puede ser una semana, no se sabe. Y la verdad que no se sabe. Hoy, Vincenzo, para cerrar y agradeciéndote, esta noche es una noche de vigilia en varias ciudades de Colombia. En algunas hubo desmanes, saqueos, destrozos, detenidos. Mañana se esperan más protestas. Sí, más protestas. Mañana seguirán cacerolazos y más paro y más protestas en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades más grandes. Bueno, estate atento. Estate atento mañana porque en la programación de Canal 26 te pueden llegar a convocar, para seguir contándonos en tiempo real lo que está pasando ahí. Claro que sí. Con muchísimo gusto. Claro que sí. Gracias, Vincenzo. ¿Cómo te siguen en redes, en Instagram? Me siguen. Yo preparé aquí un papelito. A verlo. Sí, así. Ojalá se vea bien. Vamos a voltear la cámara otra vez. A ver, a ver. A ver, vamos a ver dónde está la luz. Dónde haya más luz. La luz blanca. Mejor. Qué bien, claro. Así se ve bien. Espero que me hayan visto bien. No sé, la verdad. Te vimos perfecto. La verdad que encuadraste perfecto. Bueno, me pueden seguir con el Tano-Bajobin, ¿ok? Listo. Tano-Bajobin. El Tano-Bajobin. El Tano-Bajobin. Así te encuentran en Instagram. Entonces, todos. A seguir a Vincenzo, que está desde Montería, Colombia, con nosotros acá en la pantalla de Canal 26. Gracias, Vincenzo. Una vez más. Exactamente. Carolina, Héctor, un abrazo para ustedes. Que estén muy, muy bien. De verdad, con placer conversar con ustedes. Un abrazo grande, Vincenzo, querido. Hasta la próxima. Tema 3 en punto de la mañana en la República Argentina. En vivo la trasnoche de Canal 26. Y la ciudad de Buenos Aires, tranquila, en plena noche de...